y ya has ganado yo creo yo me siento un ganador pero ya has ganado al miedo también me parece por eso yo entré con mucho miedo porque era algo nuevo pero mi intención era esa era entrar y tener miedo y ya acostumbrarme a ese miedo para después salir que valiente sabés que nos diste una lección a todas las personas y fue un placer verte bien merecido a vos porque miedos tenemos todos y todos hay un momento que tenemos que atravesar esos miedos y la manera de hacerlo es justamente digo cada uno con su historia de vida Francisco con la suya, Luz con la suya también, de eso se trata sí, sí, tal cual estamos todos como en éxtasis así sí, no, de amor me quedamos y contame, ¿cuándo nació el bebito exactamente? mira, te estoy sincero me avisaron hoy en mediodía pero no sé a qué hora fue que nació no sé porque justo recibo una llamada de mi novia cuando atiendo era mi mamá ah, o sea, te llamaba el teléfono de ella sí, y me dijo que ya había nacido me dijo así como qué bueno qué bueno qué bueno es un montón se adelantó una semana sí, se adelantó una semana, ¿no? sí, ¿ah? se adelantó la fecha era sí, creo que sí se adelantó sí ahora fue prolijo esperó que ganara muy bien ese bebé muy bien, Ciro y en estos días hemos tenido muchas charlas y decía, no porque como la fecha era justo el día que cantan en el Movistar Arena y decía, no sé cómo voy a hacer porque yo estaba digo, mirá el universo va a ordenar todo mirá qué bien, ¿eh? el paipolino muy bien estaba con mucha ansiedad con el show el día del show yo estaba en los dos lados y Ciro un hombre también imagina, o Ciro por los persas o no o yo le pongo toda música no es un nombre muy bonito fue así porque mi novia o sea, pensábamos que era una nena sí y bueno y habíamos pensado nombres para la nena un montón de nombres para la nena era Soledad sí que era Soledad era Soledad era Soledad Soledad, Lali, Benítez Fran, Fran ¿tenés pensado cuando vas a viajar para verlo para conocer a tu hijo? creo que en esta misma tarde creo creo así que vamos muy bien y ahí está Ciro con su mamá a ver hola bebé hola bebé hola bebé hermoso ese bebito ¿cómo se llama la mamá? se llama Rocío Rocío un beso para Rocío también ¿te ves parecido a Ciro? ¿lo ves parecido a vos? al bebito lo veo así parecido en la la boquita la boquita ¿no? sí la verdad es lindo cuando lo ve así como que como que se claro cuando se te baja todo así te vas a cantar una canción cuando lo tengas adelante ¿cuál va a ser la primera canción que le cantes? capaz le escribió una no todavía no sé todavía claro es un mucho emocionado en ese momento pero seguramente se me va a ocurrir algo no bueno es que el proceso también de gestación los nueve meses uno se va preparando y después cuando ahora vienen otros viene el bebito a casa tiene los miedos a la paternidad a que vos depende de vos y de Rocío así que bienvenido al mundo de la incertidumbre de la incertidumbre de la incertidumbre de la incertidumbre la gente va a disfrutar el día de hoy muchas gracias son muy amigas